Buenas noches, bienvenidos, los hijos de rock and roll Los saludan los alianzas de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará ser este México Ayúdanos a conectar solo por ti, rock y sitira Ayúdanos a conectar solo por ti, rock y sitira Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón Para poder intentar el exorcismo Abre muchas mentes, llenarnos con un soplo de rock Que desaloque tu copa, la mano tirando Ayúdanos a construir, mejor copa se hace para ti Ayúdanos a construir, mejor copa se hace para ti ¿Cómo dicen? A los hijos de rock and roll Bienvenidos 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 Qué larga ha sido la marcha, compañeros de familia Con los tiempos de este COVID Más dos años en camino Para el fin poder gritar a los hijos de rock and roll ¡Vamos! Bienvenidos Buenas noches, bienvenido Cinco de rock and roll Los amigos de rock and roll Los amigos de rock and roll Los amigos de rock and roll Bienvenidos Bienvenidos Al concierto Gracias por estar aquí Un puesto infuso Nos hace Reserva a ser Con los hijos de rock and roll Ayúdanos a conectar solo por ti, rock y sitira Ayúdanos a construir Un po, 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 ¿Cómo dice? ¡El Benigno! Hoy me he levantado de un cierto mandato, he luchado un par de huevos a mi sartén Dando botellitas he llegado al baño, he luchado y he despiparrado que por mí Algo me dice el que Sé que tengo algunos enemigos, pero hasta la noche no podré estar conmigo Porque voy a convertirme en hombre todo, he jurado a mi hijo que no doy bien solo Porque no, hoy no pasa, voy a pasármelo bien Voy a coger un pido de desgracia de reflexión, me irá arrasando a casa con la sonrisa puesta Vaya y así puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice, voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver lo que encontramos en esta agendilla del WhatsApp ¿Qué se sabe? Marta, María del Mar Ana, Elena, Sara No sé, pero voy a pasármelo bien ¡Vaya y así puedo ir arriba! Hoy me he levantado dando un cesto a montajar Me he quitado el pijama sin usar las manos Dando boteletos he llegado al baño He dado buenos días a mi padre y hermano Porque hoy, hoy yo sé por qué Primero voy a pasármelo bien No escucho nada Voy a pasármelo bien ¡Más fuerte! Voy a pasármelo ¡Arriba esa palma, coño! ¡Venga! Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí de tarde vieja Muy bien Con mejor con capa y ustedes Voy a pasarme bien Muy bien Muy bien Y voy a pasarme bien Muy bien Muy bien Y voy a pasarme bien Muy bien Muy bien Y voy a pasarme bien Guitarra abajo, voz de arriba Y va a pasarme bien Y oye Y oye Échale flores, 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 échale flores ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Oh! ¡Let's go! Podés tener retidos en nuestra campaña de Ateneo Podés tener mi cine, mi teatro, mi museo Podés tener porradas, orgadillos y chulapas Pero al llegar agosto, vaya, vaya, allí, vaya, vaya ¡Vaya, vaya, vamos! No, 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 hay playa Vaya, vaya Podéis decir adictos que la capital de Europa Podéis ganar la liga, podréis tener la copa Pero al llegar agosto, vaya, vaya, allí, vaya Vaya, vaya No, 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 hay playa Vaya, vaya ¡Rock and roll! No 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 Podéis tener la liga, podremos para la malconflutencia Al lado, la malcoba, donde sigamos de siempre Podéis tener el mando del imperio en nuestras manos Pero al llegar agosto y al verano Podéis tener la tele, los cuarenta principales Podéis tener la corte y organismos oficiales Que los oyes, Sorry Pero al llegar agosto, vaya, vaya, allí, vaya, ahí, vaya Escúchale, Guina Venga, esas manos Venga, que vamos a calentar Venga, esas manos arriba Todo el mundo Pudiste tener movida Hace tiempo Movida, pero movida, pobre Ayuntamiento Poder arrancar a tiempo Barranco o al que haya Pero al llegar a costo Vaya, vaya Allí no hay playa Vaya, vaya No, no, no No hay playa Vaya, vaya Allí no hay playa Vaya Oh, oh, oh Vaya, vaya Oh, oh, oh No hay playa Vaya Oh, oh, oh Vaya, vaya Hey, ho Let's go Hey, ho Let's go Puedo escribirlo y simular La ventaja Tengo palabras Me ha notado Mala dirección Ya grabé mi nombre En una bala Ya probé la carne De cañón Ya lo tengo todo controlado Y alguien dijo No, 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 no Que ahora viene el viento De otro lado De esta vez Y alguien dijo No, no, no No, 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 no ¿Por qué me llevará al final? Será un espacio No hay camino No ves que siempre vas detrás Cuando te sigues No, 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 no Siempre a la mano Y no al final Nunca lo que pudo haber sido Es porque digas La verdad Es porque nunca Me has mentido Y no voy a sentirme mal Si algo no me sale bien He aprendido a derramar Cienso que con las palabras Que la vida se nos va Como un beso en un portal Como un beso en un portal Aún de que quererme el 10 Y no volveré a sentirme extraño Aunque no me llegue a conocer Y no volveré a querer Y no volveré a quererte tanto Y no volveré a dejarte De querer Y dejé de volarte un día en el barro Y entre tu barro me encontré Algo de calor Sin tus abrazos Ahora que nunca Volveré Suscríbete Elvergamos amigos Gracias por ver el video 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 ¡Olé! 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 Olé! ¡Olé! Olé! 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 Y ¡Olé! Olé! Olé! ¡Olé! 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 Como dice ¡Olé! 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 Olé! ¡Olé! Olé! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¿Cómo hacen ustedes? Prometo ver Con el corazón ahora Prometo ver ¡Hole! ¡Arriba! ¡Eso es Europa! ¡Eso sí! Cantar con el corazón ¡Ole! ¡Eso es Europa! 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 ¡Eso Europa! ¡Eso es 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 Europa! Y yo le tengo que decir pronto Estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego La luna es estrella ¡Vamos! Y yo la miro ¡Sámanos arriba, venga! ¡Venga, sámanos, coño! ¡Que se rompan hoy! ¡Que se rompan hoy! Y yo la miro Como un sol A la mañana Como los rayos de luz en mi ventana Yo la quiero como los rayos de luz A mi manzana ¡Ay, chiquillas! ¡Ay, Dios mío! ¿Ya está? Tranquila ya, ¿no? Bueno, vamos con una cancioncita Que les guste a ustedes un montón Porque sé que ustedes tienen el alma mexicana ¿Verdad? ¿Saben aquella que dice ¿Qué te pasa, mi niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Muy bien Sí, ¿verdad? ¿Que quiere cantarla con nosotros? Sí, sí, muchacha, sí No me quiero No me puse Ah, no, no A ti no te lo digo Porque te sube Pero vamos con otra canción Que se la sabe Venga Venga Ella la caña ¿Qué pa' qué te escribo Si no sabes leer? Yo sé bien que estoy afuera ¿Cómo? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con mi miedo Sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey Una piedra en él Una piedra en él ¿Cómo? Una piedra en el camino Señor De mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Y después Y después me dijo Un arriero Que no hay que llegar Primero Pero hay que saber Al llegar año 2022 ¡Arriba! Con dinero Sin dinero Hago siempre Lo que quiero ¡Vamos! Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo el rey No tengo trono ni reina 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 Yo tiempo Yo tiempo firmание Sonение Sonaker Veneo 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 Gracias por ver el video Gracias Muchas gracias, la verdad es que así, aunque estén sentados Nos llega ese calor que para nosotros es vital Aquí hablando con los compañeros antes de subir Hicimos cuenta Y la verdad es que llevábamos dos años Justamente hoy, sin tocar aquí en Puerto Y les echábamos de menos, la verdad Dos añitos ya sin tocar aquí Nuestra casa, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Las circunstancias de la vida Prometemos volver antes, la verdad Dos años así sin ustedes No pasa nada, un fuerte aplauso para Miguel Ángel Que se emocionó Claro que vive aquí al lado, vive detrás de esto Esa es su casa Qué bonito es el amor Más que nunca en invierno y en navidad Ojalá esta canción Dentro de muy poquito podamos bailarla como dice Como se debe bailar Bailar de lejos no es bailar Sí, cómo está bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos y tres de ti, bailando yo en el bolo, probamos una sola vez, bailar pegados con el juego. Abrazados al compadro, sin separar tu cuerpo de mi cuerpo, bailar pegados es bailar, igual que bailar el mar. ¿Y con quién? Corazón con corazón, en un solo salón, pues bailar iré. Abrazadísimo el lodo, acariciándonos, sintiéndonos la fe. La balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. ¿Cómo dice? Bailar pegado es bailar. Bailar pegado es bailar. Es bailar. Verás la música después, te va pidiendo un besadito. Y te subes por los pies, con algo que no es, lo que nunca se ha escrito. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bailar pegado es bailar, igual que bailar el mar. ¿Con quién? Bailar pegado es bailar, igual que bailar el mar. Bailar pegado es bailar. Bailar pegado es bailar. Bailar pegado es bailar, igual que bailar el mar. Es bailar Es la mano, venga Bailar pegado Es bailar Vamos arriba Bailar pegado Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Mueve your money all over the place. Seguin Weevo, Weevo, Rackyuu. No escucho nada. Weevo, Weevo, Rackyuu. Everybody, Weevo, Weevo, Rackyuu. Weevo, Weevo, Rackyuu. ¡Esa es mano! 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 ¡Vamos! ¡Esa es mano! 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 Siempre queda yo ¡Arriba esas manos, venga! 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 ¡Arriba esa manos, venga! ¡Arriba esas 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 manos, venga! Desplemo en el inverno mal 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 Una mala primavera Desplemo en el inverno mal Desplemo en el inverno mal No, no, hombre, desde aquí arriba Desde aquí arriba, sí, hombre Una foto aquí, no pasa nada Después te pasamos la factura No pasa nada, no pasa nada ¿Cuál es el problema, hombre? A ver, venga, no se van a ver nada No se van a ver nada, así que Este no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, ahí se está No pasa nada, no pasa nada ¿Cómo quedó? Se han confundido Se han confundido de grupo No sé qué antes se va a ocurrir Pero no sé Ese otro grupo Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Cómo dice? ¿Dónde estás, petita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame De que se va arriba He picado Que estoy herido ¿Dónde coño estás? Y desesperado En el olvido, amor ¿Dónde coño estoy? ¡Hey! Sé que te buscan demasiado Que te prelenden cantidad Pero eso no es felicidad No, no, no Y mi amor Nunca se raja Y mi amor Nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, petita? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame Ven y sácame De que se va En el olvido Y en el olvido Soy un hogar En un bar En el que quiero Y en el olvido Y quiero ser tu todo Y tu corazón Mira, mira En el olvido Ven y sácame Y quiero ser tu sol Y quiero ser tu mar ¡No! 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 ¡Sácame hasta arriba! ¡Eso es! Aquí me tienen en el viajato Llorando de rabia En un bar Y cantando por su amor Aquí me tienen bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo Pues tú, su amor Muy desesperado No me ha olvidado ¿Y dónde coño estás? No me ha olvidado Muy desesperado No me ha olvidado No, 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 no Estoy ahogado Con un bar ¡Sí! Y a la batería Un fuerte aplauso Para Rafa Sato Están buscando matador No me ha olvidado 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 Me parece tan difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!